Los únicos que iniciamos una investigación para tratar de desmantelar toda esa trama corrupta fuimos nosotros. Y yo, sinceramente, en treinta y tantos años de carrera profesional, yo no he visto a tanta gente, ni las ha visto la anterior instructora, porque eso sí lo hemos comentado, tanta gente llorar desconsoladamente por cómo les habían arruinado la vida.